Estamos en una situación de evaluación constante, tratando de visualizar aquellos liceos que podrían tener algunas dificultades al inicio de cursos. Al día de hoy estamos visualizando algunos problemas en algunos liceos y esperamos hacer una recorrida en el día de mañana para tener una radiografía más completa de lo que está sucediendo. ¿Pero se ha definido que no se comiencen los cursos en determinados centros de estudio? No, lo que se ha definido es respaldar a aquellos colectivos docentes que entiendan que sus centros de trabajo no tengan las condiciones mínimas como para comenzar. Eso hay que evaluarlo constantemente porque por lo que tenemos entendido muchos liceos están trabajando aún. Y en aquellos que se esté trabajando y las obras permanezcan hay que hacer un plan de contingencia que le dé seguridad a los trabajadores de la construcción, pero también a los trabajadores de la educación y a los estudiantes. ¿Ahora se puede estudiar con un liceo en obra? Es muy difícil. El caso acá del liceo 13 que estamos enfrente ahora fue un caso que se pudo ir haciendo como zonas de exclusión del liceo y se pudo concretar. Es muy difícil porque realmente el tema de los ruidos, el tema del polvo de obra, el tema de algunas cuestiones perjudica el normal funcionamiento de las clases. Eso está claro. ¿Se ha hablado con las autoridades? Sí, sí, se está dialogando. En la tarde hoy hay una reunión de compañeros del Ejecutivo con el Consejo donde este tema va a estar arriba de la mesa el inicio de cursos y esperemos que se lleve a buen término en un comienzo de cursos que tiene avances con respecto a otros años en lo que se refiere a infraestructura, pero no es óptimo como se intentó presentar desde la jerarquía en determinado momento. Me parece que hay que admitir que hay algunas dificultades aún y que también hay que empezar a planificar a partir del 2014 para el 2015 una serie de construcciones de centros educativos en todo Montevideo y en todo el país. ¡Gracias!